Bienvenidos, Eldópolis se acercó a la Secretaría de Acción Social y desde aquí te vamos a mostrar sus funcionarios, lo que hacen y el día a día de esta secretaría. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, aquí en Eldópolis, para que puedas enterarte de esta y otras novedades. Bueno, estamos con el Secretario de Acción Social, Mariano Núñez. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Bien? ¿Estás acá? Mariano, bueno, está hace un tiempo vinculado en este caso a la función pública, ahora nuevamente como Secretario de Acción Social. Sí, ya tuve en la gestión anterior un paso en la gestión pública, precisamente en la Secretaría de Acción Social, donde hoy otra vez nos toca estar presentes. Y bueno, la verdad que muy contento y muy agradecido también al Intendente que depositó su confianza en mí para ponerme de vuelta en esta secretaría, que la verdad que... Mucho trabajo. Mucho trabajo, muy importante dentro del municipio también. Justamente, ¿qué es la Secretaría? ¿Qué brinda, digamos? Porque uno por ahí asocia a la Secretaría de Acción Social con mercadería, asistencia, pero creo que es mucho más que eso, ¿no? Mirá, la Secretaría en sí, todo el mundo, como dijiste, asocia al módulo alimentario, pero... ¿A la bolsita de mercadería? Sí, pero está muy lejos de la realidad de la Secretaría. Es una parte de la Secretaría, pero en realidad dentro de la Secretaría tenemos la dirección de adultos mayores, la dirección de Acción Social, el Departamento de la Mujer. Nosotros interactuamos mucho por ahí con los juzgados. También atendemos la problemática por ahí de los chicos en consumo problemático. Estamos trabajando en conjunto muchas veces con otras instituciones, Sedronar, Salud, más allá de lo que es la asistencia. Está la dirección de tierra, donde entra todo lo referido a tierra, reubicaciones, regularización de tierra. ¿Cómo se recibió, digamos, la Secretaría? De una gestión a otra, uno entiende que no debería haber cambios, pero ¿cómo la encontraste? En mi caso en particular, yo tuve una charla previa con la secretaria anterior, la secretaria saliente, la verdad que tuvimos una reunión muy amena, donde nos pusimos por ahí en contacto de cómo ella venía trabajando. Entonces nosotros por ahí algunas cosas estamos continuando como venía, como siempre se dijo, lo que está bien vamos a continuar bien y lo que podamos darle un giro de rosca lo haremos, obviamente. Por ahí la impronta que tengo yo no es la misma que tenía ella. Por ahí en la dirección, en la dirección de acción social hubieron algunos faltantes de información, pero bueno, después la directora por ahí te puede comentar más detalladamente, porque de la dirección por ahí depende mucho el tema de los oficios, del acompañamiento por ahí a víctimas de violencia de género. A situaciones complejas, digamos. Situaciones complejas donde demanda un equipo interdisciplinario, muchas horas de trabajo, sin día, sin hora. ¿Es cierto eso? No, 24-7 es... Es verdad. Porque algunos hablan de esto, de ciertos fusibles en la gestión pública, más cuando se trata de una gestión municipal. Obras públicas y ahí muy al lado, acción social. De hecho, físicamente están ahí pegaditos, pero acción social también a veces es un fusible. ¿Es así? Sí, es así, obviamente. A nosotros dentro de la secretaría y la dirección está el departamento de coordinación barrial, donde el primer reclamo de los presidentes es dentro de nuestra secretaría de igual forma a obras públicas. O sea, nosotros somos el fusible junto a obras públicas de toda la demanda del vecino de los barrios. Y obviamente también recepcionamos que alumbrado, que el agua, que el pasto... ¿Só de contestar todos los mensajes así? ¿O de atender todas las llamadas? En lo posible, sí. En lo posible, sí. Y hay días que depende el ritmo del día, no te deja agarrar el teléfono. Claro. ¿A qué hora empezás? Seis y media de la mañana, seis cuartos, seis y media. Sí, sí. Ya estamos en la secretaría. ¿Quién es Mariano Núñez? ¿Quién es? Bueno, Mariano Núñez... Otro definite, a ver. Soy nacido en El Dorado. Sencillo, humilde. Que vengo de muy abajo. No, nunca tuve todos los privilegios. Siempre trabajé. Trabajé mucho en lo privado. Después también tuve la posibilidad de trabajar muchos años dentro de la cooperativa eléctrica. Trabajador, honesto, transparente y siempre me gusta interactuar con la gente donde puedo dar una mano. Siempre y cuando doy, siempre y cuando se pueda, obviamente, y que la otra persona elija también recibir la ayuda que se puede. Y en el rol de jefe, porque una cosa es cuando te toca seguir directivas. Ahora, en el rol de jefe, ¿cómo haces? ¿Sos autoritario, conciliador, mediador? ¿Cuál es? Soy conciliador. ¿Conciliador? Soy conciliador. No soy autoritario para nada. Tampoco impongo las cosas. Siempre soy primero de escuchar al que está enfrente, de analizar y después tomar una decisión. Pero muy tranquilo. Muy tranquilo. Bueno, oíste hablar de los 100 días de toda gestión, digamos, los primeros 100 días que a algunos le llaman la luna de miel. Sí. Bueno, estamos ahí, ¿no? Casi vamos por el segundo mes de gestión, dos y medio en realidad. ¿Cómo ves, o trazame dos objetivos de acá antes de cumplirse estos primeros 100 días? Bueno, nuestro primer objetivo es coordinación barrial. Coordinación barrial. Coordinación barrial. ¿Cuántos barrios hay ya regularizados, instalados en la ciudad de México? Bueno, mirá, estamos preparando en realidad los informes. Más o menos, sí. Regularizado, no más de 70. Ah, mirá. Porque se habla más de 120. Sí, son 120 comisiones conformadas. Después tenemos las que no están conformadas, que también figuran como barrio. Pero... Bastante trabajo ahí. Claro, hay mucho trabajo. De las que están vigentes son muy pocas. Tenemos que entrar a trabajar fuerte. Pero más allá de regularizar las comisiones, que es un paso de coordinación barrial, pero se sabe quiénes son los presidentes que están, o la persona que siempre trae la voz cantante del barrio, que son las que normalmente frecuentan la secretaría porque vienen y te cuentan la problemática del barrio. Yo necesito esto, tengo un vecino que está pasando mal, hay posibilidad de esto, hay un chico que no lo veo bien. Me dijiste objetivos. Lo primero era... Coordinación barrial. Coordinación barrial. Número dos. Y número dos, después poder... Obviamente, yo no soy muy de estar en la oficina, yo soy inquieto. A mí me gusta estar en la calle. Hacer trabajo en terreno, vas a los barrios. Estar en terreno, ir al barrio. Que hoy todavía no lo estoy podiendo hacer porque estamos tratando de acomodar distintas cosas y cuestiones, papeles, organización de la secretaría en sí, porque la secretaría es muy amplia. Bueno, hablame de tu equipo, el equipo que se conformó, bueno, contame acerca de eso. Bueno, mirá, de mi directora, ¿qué te puedo decir? Una persona joven, con muchas ganas de trabajar. Sí. Creo que es lo que hoy marca un poco también la tendencia. Si nosotros vamos a lo que es provincia, a nivel nación... Una especie de refresh en cuanto a la dirigencia. Empiezan a... empiezan a ver figuras nuevas. Sí. Dentro de mi secretaría, las dos directoras que están tanto de acción social como la de niñez son profesionales. Muy jóvenes, muy jóvenes y con mucha gana de trabajar. Y la verdad que trabajamos muy bien, muy contentos. Y yo creo que ellos son el futuro para nuestra ciudad. No te quiero decir que le pongas un número al equipo, pero bueno, estás conforme con el equipo. Sí, muy conforme, muy conforme. En realidad, bueno, como hoy ya estuvimos hablando también que yo ya había tenido un paso también anterior a la secretaría. Realmente el equipo que se conformó o la planta de personas que están dentro de la secretaría tiene mucha predisposición. Mucha, mucha predisposición. Yo siempre, en todas las notas que hablé, siempre rescato la predisposición que tiene el equipo de acción social. Ya sea los que están en las guarderías, los que trabajan acá con nosotros en la secretaría, los que hacen asistencia, los que hacen verificaciones, los que están por ahí para ir a darle una mano al vecino, arreglar un techo, reparar su casa. Días atrás, en realidad, la idea justamente es conocer a los funcionarios, a ver el rol que están haciendo, más allá de que mucha gente lo sabe. Pero recuerdo que Obras Públicas nos decían, le pedimos paciencia a la gente por la demanda, por toda la situación a nivel nacional, provincial, hasta inclusive local. Si tuvieras que decirle algo a la comunidad de El Dorado, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu mensaje para el vecino de la ciudad de El Dorado? Bueno, mirá, también va relacionado a lo que decía por ahí el secretario de Obras Públicas. Realmente, un poco de paciencia. Nosotros entendemos también la situación delicada en la que estamos atravesando económicamente. Yo sé que hay muchas necesidades, pero paciencia, porque nosotros siempre llegamos a los pedidos que nos hacen. Pero también tengo que decir que nosotros, antes de brindar cualquier tipo de asistencia, nosotros verificamos en terreno. Claro, porque mucha gente viene y dice, no tengo para comer. Y obviamente pide mercadería y ahí es donde se interactúa, entiendo, por la cantidad de funcionarios o por la cantidad de dependencias que hay para poder verificar si esto es así. Y que tiene que funcionar así, Hugo, tiene que funcionar así porque normalmente el presupuesto que tenemos no siempre alcanza para todo. Para todo, sí. Y tenemos que, nosotros tenemos que bajar a terreno, tenemos que hacer la verificación, tenemos que ver la situación real de lo que está pasando. Entonces, a veces nos lleva un poquito más de tiempo, pero siempre llegamos. Fortaleza de Mariano. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu punto fuerte, digamos? No me canso. No suelo cansarme. Tengo el objetivo enfrente y siempre trato de llegar a lo que busco como objetivo. ¿Punto débil? ¿O algo que te criticás, digamos? Por ahí, no tengo en realidad. Amo mucho a mi familia, no me gustan por ahí las críticas hacia mi familia, cosas así. Tengo mis hijos adolescentes, la verdad que... Y hoy el trabajo este me demanda mucho tiempo de trabajo y poco tiempo con la familia. Y poco tiempo de caridad con la familia. Por ahí esa es la crítica que puedo llegar a hacerme hacia mi persona. Buscar un equilibrio. Mariano, seguramente no será la última, pero bueno, vamos a estar en contacto. Y la idea es justamente que la comunidad pueda enterarse, pueda saber. Están ubicados en el kilómetro 2, pero a su vez también tienen la posibilidad de cada uno de los barrios tener justamente este contacto con la Secretaría de Acción Social. Sí, totalmente. Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 2. Pero bueno, después tenemos también... Dentro de la Secretaría funcionan los SIC que tenemos. En el kilómetro 18, en Pinares, en el kilómetro 7, igualmente las puertas de la Secretaría y de la dirección siempre están abiertas para todas las personas que quieran venir desde hacer un reclamo, una crítica constructiva. Nosotros estamos de puerta abierta, yo nunca me encierro en la oficina y trato de atender a todas las personas que vienen. Yo creo que se trata un poco de eso y también dar respuesta y a veces decir no también es una respuesta. Así que nosotros estamos a predisposición de la comunidad. Si le tenés que poner un título a esta nota, ¿cómo la dirías? ¿Cómo la presentarías? Conociendo la Acción Social, conociendo a los funcionarios de Acción Social. Vale. Mariano, gracias. No, gracias a vos, gracias. Muy amable. Vale.